Música Mi Dios solo mi Dios Tu no cambia mi ser A oír en tu palabra, en tu corazón Ahora soy feliz Mi Dios solo mi Dios Tu no cambia mi ser A oír en tu palabra, en tu corazón Ahora soy feliz Aleluya Santo, 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 Santo Música Glorio Si Señor Música Mi Dios solo mi Dios Tu no cambia mi ser A oír en tu palabra, en tu corazón Ahora soy feliz Música Mi Dios solo mi Dios Tu no cambia mi ser A oír en tu palabra, en tu corazón Ahora soy feliz Música 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 Si Señor El Espíritu Santo Música Ayúdame 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 A oír en tu corazón ¡Ayúdame, ayúdame, 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 ayúdame Espíritu Santo Venga a mí, venga a mí, venga a mí, venga a mí, venga a mí Espíritu Santo ¡Ayúdame, ayúdame, 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 ayú Ayuda me, ayuda me, ayuda me, ayuda me Ayúdame, ayúdame, ayúdame Eso es el Espíritu Santo Eso es el Espíritu Santo Eso es el Espíritu Santo Eso es Ayúdame, ayúdame, ayúdame Sí, Señor, sí, Padre Gloria, 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 hombre Eso es el Espíritu Santo Eso es el Espíritu Santo Eso es el Espíritu Santo Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Eso es el Espíritu Santo Eso es el Espíritu Santo Eso es, eso, ahí está, ahí está la gloria de Dios Hay bendición, hay bendición El poder de Dios, el poder de Dios ¡Gloria! Bendición, 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 bendición Poder, poder, poder de Dios Poder, poder de Dios ¡Santo! Ahí está la mano de Dios, ahí está el poder de la Espíritu Santo Ahí está el poder, ahí está el poder Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Se mueva la mano 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 de Dios Gloria, si se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Ahí está, hermanos, amigos Alcoce de Abril, alcoce de Sobrana Que es puente la profecía Que es puente tanta esposa Está el poder del Espíritu Santo Otra lado, otra un choch Con su gran familia Oh, Espíritu Santo Si, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Eso es, el Espíritu Santo 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 Siento la, 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 siento la Siento la, siento la Espíritu Santo Siento la, Espíritu Santo Siento la, Dios mío, siento la, Dios amado Este grupo musical Jeremías 33.3 Hemos salido en muchos lugares Jeremán Richo, habla Espíritu Santo Todo lo que me sirve Siento la, 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 siento la Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Eso es, eso es, ahí está el poder del Espíritu Santo Gloria, 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 gloria Ahí está, ahí está el poder de Dios Vamos toda la barra al rey Vamos toda la barra al rey Toda gloria se doblará, toda lengua comenzará Jesús Cristo es el Señor, Jesús Cristo es mi salvador Toda gloria se doblará, toda lengua comenzará Jesús Cristo es el Señor, Jesús Cristo es mi salvador ¡Santo! Así se acabará ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!